Yo, Diego Alberto Sosa Medina, como jefe de la División de Gestión Informática de la Universidad de Antioquia y actuando en representación de la misma para los efectos de la prestación del servicio de votaciones electrónicas en la plataforma tecnológica de la Universidad de Antioquia, me dirijo a la comunidad universitaria de la Universidad del Magdalena a presentar excusas por el impase sucedido el día de hoy que no nos permitió llevar a cabo de manera exitosa las elecciones programadas. Les puedo informar que el problema que se suscitó es eminentemente técnico, correspondiente con la plataforma que estuvo dispuesta para ello y que es de nuestra completa responsabilidad. Ese proceso técnico que se presentó, pues tengo que contarles que en los análisis forenses que hicimos, pues estamos planteando un plan de trabajo muy concreto para llevar a cabo en la plataforma durante todo este fin de semana y poderla hacer disponible para la ejecución de las elecciones. Ese plan de trabajo, pues ya lo pusimos en ejecución. Asimismo, quiero manifestar desde la Universidad de Antioquia nuestro compromiso y firme interés para el desarrollo de manera exitosa de la jornada de elecciones que ha sido aplazada, de acuerdo con una programación conjunta entre las dos universidades que posteriormente estará publicando la Universidad del Magdalena a todo su público de interés. De nuevo, presento excusas de la manera más respetuosa a esta comunidad. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!